El Ministerio del Poder Popular para la Cultura, Fundación Red de Arte, nos trae Artesaneando, un espacio para la comercialización, promoción y difusión de la artesanía nacional. 15 y 16 de septiembre en la Plaza de Armas de Pampatar, en el marco de la cumbre de los países no alineados. Tendremos participación de artesanos y artesanas de la región y creación de las redes productivas. Artesaneando, espacios para la economía cultural. ¡Gracias!